Como María Isneda Sandoval García, fue identificada la mujer hallada sin vida la tarde del viernes dentro de una vivienda ubicada en el barrio Las Malvinas. La mujer de 59 años era madre de cuatro hijos y según familiares fue hallada en la cama de su habitación con evidentes rastros de sangre. Serán las autoridades las que determinen cuál fue el motivo del deceso. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de las autoridades del distrito. Esto sigue siendo una noticia en desarrollo.